¡Suscríbete al canal! No lo sé yo. Y eso si me encuentras. ¿Y a mí eso qué? Si no estás donde tienes que estar ya las horas que yo te diga, puede pasar cualquier cosa. ¡Te enteras! ¿Qué te crees? ¿Que no me puedo defender solita? ¿O qué? ¿Dónde coño fuiste? Estaba por ahí. Además, no te tengo por qué dar ninguna explicación de lo que hago o dejo de hacer con mis clientes. ¿Te ha quedado claro? Si mi protección no duraría ni dos días. Yo que tú me lo pensaría. No. Te estoy aconsejando. ¿Y si no qué? Me vas a matar a mí también, ¿no? Esta información solo la sabían dos personas. No soy ningún soplón. Los soplones crecen como la mala hierba cuando hay pasta de por medio. La que te lo has cargado tú. Así que la mierda limpias tú. A mí no me restricas tus paranoias. ¿Me oyes? Esta mierda la vamos a recoger entre los dos. ¿Estamos? Este Televisión FX 240 de 65 pulgadas tiene todo tipo de prestaciones. Vale, cortamos, Carlos. Es la quinta vez que te digo ya que digas lo de la realidad virtual. Vamos a ver. Yo soy un actor profesional y sé exactamente lo que tengo que decir. ¿Entonces por qué coño no lo haces? Pues porque ahí no pone nada de lo que me estás diciendo. ¿Qué hora te tengo dicho? Once y media. Once y media. ¿Y qué hora es? No sé, no tengo reloj. No te hagas la tonta. Podías haber llamado antes. No sé, no sé. ¿Qué estabas haciendo? Con las chicas. ¿Qué chicas? Del centro. Las chicas del centro. Las chicas del centro. ¿Tendrán nombre entonces? No sé. Estoy toda la noche sin dormir. ¿Por qué me preguntas eso? Pues porque me tienes preocupado. ¿Será que no hay trabajos? Mira, no he venido aquí para discutir contigo. Por favor, Fran. ¿Qué pasa? ¿Ya te dedicas a seguirme? Claro. Como si no tuviera cosas mejores que hacer. Yo no he sido quien ha jodido todo esto. Pues ellos tampoco tienen la culpa. Joder, Isa. Habló pensado antes. ¿Y tú qué? ¿Lo has pensado? Si lo llevas a ver tiempo, seguro que nunca me hubiera acercado a ti. Si, ¿no hayas pensado antes para estar aquí? Pues noVo, ten-las escondías. Ahora si te stitchahexas. Así si entramos en dos. Gracias.